Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy vengo a traer el arrancador o batería externa de la marca Azdome Tenéis el enlace en la primera línea de la descripción para Amazon Tendréis ahora mismo también el producto en pantalla Gente, si soy yo, soy Paquito el Chocolatero y estoy de vuelta para deciros que Los chicos de Azdome se han quedado sin stop de este producto pero no os preocupéis Os voy a dejar en la descripción una lista de 5 enlaces directos a Amazon Donde tendréis 5 arrancadores o baterías como queráis llamarlo exactamente iguales Así que sin más que añadir, continuemos chavalotes y chavalotas Con el precio, es uno de los arrancadores más baratos y más potentes de Amazon Y bueno, vamos a proceder al unboxing Y lo veis que está un poquillo roñosito aquí Un pollo manchado básicamente porque está usado, está usado y testeado Me ha tenido que arrancar el coche un par de veces Ni una máquina de retroexcavadora la ha arrancado también, así que yo no les digo nada En la descripción del producto pone que arranca hasta un barco No es coña Y bueno gente, ¿qué os trae este arrancador? Os trae estas pinzas, que son obviamente para el arrancador Os trae también las instrucciones que no las tengo aquí Lo tengo junto con otras instrucciones de otros productos que tengo y demás Pero bueno, es básico Si os ponen rojo, malo Si os ponen verde, bueno, no hay más Vale gente, no sé si se apreciará ahí Que voy a poner ahora en un momentito A ver si me deja Ahí estamos El flash Rojito, bueno Verde malo Vale Y tenéis positivo Y negativo Vale gente Vamos a seguir Aquí tenéis la batería súper chiquitita Parece que es todo esto, pero no Tiene aquí su maletín de protección y todo O sea, está súper chulo Tiene el modo para ver las cargas que tiene Tenéis ahora mismo La carga completada Está hasta arriba Estaba poniendo al revés Tiene una linternita Y alumbra bien gente Alumbra bastante bien Tiene modo SOS Pues si lo queréis poner encima del coche Para que lo vean por la noche Vale, tío que me está vacilando o qué Vale gente Aquí tiene para cargarlo O sea, perdón Para las pinzas Lo engancháis aquí Y tiene cargador De 5 voltios y 2,1 amperios Y de 5 voltios a 9 voltios Vale gente Tiene también aquí otro enganche Que es Este es para cargar Vale Para cargarlo al mechero del coche Y tiene otro enganche Este es el Vale, este es el de entrada Este es el para cargar No No, perdón Estoy, tío, mal de la cabeza Este también es para cargarlo a la luz Vale Y esto es otra entradita Ah, no Esto sería Ah, vale gente Esto sería para los portátiles Y demás, vale Que no me acordaba yo Esto es para los portátiles Y otros utensilios Que van a 12 voltios Gente Y a 10 amperios Y esto sería para cargar Los móviles Y demás No viene con el tipo C No lo sé por qué Pero vamos Lo podríamos poner en esta casita de aquí Y os cargaría Con carga rápida Gente Así que nada Esto Una review rapidita De este producto Está bastante chulo Como os decía Tenéis el link En la primera línea de descripción Link directo De gente Recordarlo Y aquí tenéis Como os decía Las pinzitas Una buena bolsa de transporte Y ocupa bastante poco O sea Si ocupa poco ya la bolsa Esto ocupa Bastante poquísimo Y nada gente Hemos estado haciendo justito El vídeo Del infernillo Que lo habéis visto anteriormente En el canal Os dejo la tarjetita del vídeo Aquí Ahora mismo Dale, dale, dale Ahí Y saberla Y nada gente Por eso os ha gustado Este vídeo cortito De esta review De este producto Bastante chulo Suscribíos si no lo estáis Dejad un pedazo de me gusta Y hasta el próximo Chao, chao ¡Suscríbete al canal!